El último vagón es un homenaje a los profesores comprometidos y apasionados dispuestos a sacrificarse por la educación y dejar una huella en sus alumnos quienes experimentan cambios significativos en sus vidas a lo largo del año escolar ¿Cuánta gente depende de esta escuelita? ¿Y qué va a pasar con los niños? ¿Qué momento dejaste de creer en la docencia? No sé que está vivo. Escoja bien su vida.